Atención a la familia, salud y valoración familiar. En primer lugar nos gustaría presentarnos. Somos Manuel González, Juan Carlos Sánchez y María Luisa Bonilla. Somos residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria. Con esta presentación pretendemos explicar qué es la familia, en qué se basa la salud familiar y modelos de atención familiar, entre los cuales podemos encontrar los más usados, que son el modelo de interacción familiar, el modelo de desarrollo familiar y el modelo estructural funcional de la familia, los cuales vamos a desarrollar más adelante. Podemos encontrar múltiples definiciones de familia. Según la Organización Mundial de la Salud, la familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos y con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los une y los aglutinan. Sin embargo, otros autores definen la familia como un sistema dinámico de relaciones interpersonales recíprocas enmarcado en múltiples contextos de influencia que sufren por procesos sociales e históricos de cambios. Nos gustaría hacer hincapié en que la definición de familia va cambiando a lo largo del tiempo y en base a las experiencias sufridas no solo por el conjunto familiar, sino por cada uno de sus miembros, que son un subsistema. Paralelamente, su definición va cambiando a la vez que evoluciona nuestro contexto histórico y social. Como todo sistema, la familia también pasa por un proceso vital desde el inicio hasta su fin. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, este proceso consiste en nacer, crecer, reproducirse y morir. En el sistema familiar, este proceso se denomina ciclo vital familiar. La Organización Mundial de la Salud lo define como la secuencia de los estadios por lo que atraviesa a la familia desde su establecimiento hasta su disolución y está constituido por etapas de distinta complejidad. La OSS define seis etapas en este ciclo, las cuales son formación, extensión, extensión completa, contracción, contracción completa y disolución. El sistema familiar ejerce diversas funciones, entre las cuales podemos encontrar la regulación sexual, la función reproductiva, la socialización, función afectiva, categoría social, protección y función económica. Ahora vamos a proceder a hablar sobre los tipos de familia, la salud familiar y la valoración familiar. Dentro de los tipos de la familia, la bibliografía es muy extensa y también variable. Por ejemplo, podemos clasificar las familias en familia nuclear, familia extensa, donde conviven familiares de segundo, tercer o más grado, reconstituida, que incluye las binucleares, tenemos la monoparental, la numerosa, homoparental, familias sin hijos. A medida que evoluciona nuestro contexto social, también evolucionan tanto las definiciones de familia como los tipos de familia que se pueden ver en nuestro panorama. Dentro de la salud familiar, esta se define como la capacidad de la familia para funcionar de manera correcta y suplir las necesidades de cada uno de sus miembros. Dentro de esta definición también hay indicadores de problemas de salud familiar y características de un buen funcionamiento familiar. Dentro de los indicadores de mala salud familiar o de problemas referentes a las familias, puede ser el problema de salud reiterado de sus miembros, la violencia doméstica, el desempleo reiterado de sus miembros o las conductas de adicción. Por otra parte, dentro de las características de buen funcionamiento, tendríamos la adaptación a los cambios, los límites permeables entre sus miembros, la comunicación clara y empática, la autonomía, una autoridad y roles compartidos y un sistema de valores y creencias que sustenten la moral de la familia. Dentro de la valoración familiar disponemos en nuestro medio de muchísimas herramientas, entre ellas nos encontramos el genograma y el eco mapa que nos dan en su realización una visión extensa de la estructura y del funcionamiento de las familias y diversas escalas de valoración familiar como pueden ser el agua familiar, la escalada de autopercepción, el cuestionario MOS, el cuestionario DUGE, o la escalada de reajuste social. Una cosa que se suele ver también en nuestro ámbito son las crisis familiares. ¿Qué se trata de esto? Se trata de un estímulo interno o externo a la familia que pone en duda su estructura y supone una crisis. La bibliografía, dentro de esta definición de crisis y de su evolución, puede darse en fases sucesivas, como puede ser la fase 1, que es la aparición del problema y el aumento de la tensión, la fase 2, que es el fallo de los métodos de resolución que tiene la familia y aparece en sentimientos de inefectividad e incapacidad personal y se produce una desorganización, la fase 3, donde ese aumento de la tensión no ha tenido una resolución y es ahí cuando se busca ayuda y recursos internos y externos. Puede ser que nosotros nos encontremos en nuestra consulta una familia o algún miembro de la familia que esté cuando hagamos el genograma y la evaluación en este punto, que es cuando salen de su zona de confort y buscan ayuda. Y la fase 4, donde la bibliografía nos lleva a pensar en una fase de ruptura y disolución de la familia o una reestructuración incorporando los nuevos cambios que se dan ante la crisis. Para la atención a la familia tenemos distintos modelos de los que ayudarnos. El modelo de interacción familiar expresa que la salud familiar depende de la habilidad de los miembros para entender las necesidades, sentimientos y comportamientos de los otros miembros de la familia. Para ello, haremos una evaluación de los miembros, cada uno de ellos, veremos la normativa de comportamiento que tienen, cómo se comunican y la interrelación con la sociedad. Todo esto será saludable si la familia es capaz de entender las necesidades que tiene un miembro y es capaz de satisfacerlas. Por otro lado, está el modelo de desarrollo familiar, que se basa en el análisis de cambios y tareas en la evaluación familiar durante su ciclo vital. Fue desarrollado por Duval en la década de los 70 y dependiendo de la etapa del ciclo familiar tenemos diferentes necesidades. La formación de la pareja, por ejemplo, se basa en la asunción de nuevos roles, la familia con hijos, asumir el rol de padre y las labores de crianza, la familia con hijos preescolares, fomentar la autonomía de estos hijos, las familias con hijos escolares, adaptar al niño a la escuela, las familias con hijos adolescentes, fomentar la independencia, flexibilizar los límites y permitir una comunicación abierta que dé capacidad al niño de relacionarse, o en este caso al adolescente, de relacionarse con su familia, el desprendimiento de los hijos, suele dar el problema con los padres por la separación de los dos mismos, las familias maduras suelen tener el síndrome de nido vacío, que es cuando todos sus hijos se van y se quedan solos y tienen que retomar la vida de pareja solos. Y las familias ancianas, que sería la jubilación, que es un acontecimiento vital importante, ya que se deja de trabajar y la persona puede asumir problemas de ansiedad, depresión y demás, y la muerte del cónyuge. Luego tenemos un tercer modelo, el modelo estructural funcional, en el que se analiza una familia de dos enfoques. Por un lado, el estructural, que sería la composición de la familia, el sistema de creencias y valores, el sistema de comunicación y roles y la jerarquía. No es lo mismo tener una jerarquía en la que una persona es el cabeza de familia que siempre manda, que una familia en la que cada uno puede hacer lo que le da la gana. Y por otro lado, tenemos el enfoque funcional en el que se evalúan las necesidades y cuidados familiares, la economía de la familia y ámbitos reproductivos y las relaciones sociales y la posición de la familia y la sociedad. Porque no es lo mismo tener buenas relaciones sociales que pueden generar una red de apoyo o una posición de la familia en la sociedad buena, ya sea económicamente o por conocimiento, o sea, por un estatus social bueno, que no tener este tipo de situación que sería que lo complicaría todo. Y ya serían todos los tres tipos de modelos que se pueden usar dependiendo de las necesidades que tenga la familia que hayamos hecho en la valoración anterior. ¡Gracias!